Vengan canciones Quiero contento Para olvidarme del sentimiento Vengan las copas, se los repito Que traigo ganas de echarme un grito Porque la ingrata que yo adoraba Hace unos meses que se marchó Se fue con alguien que era mi amigo Y por ahí dicen que la dejó Que llora y llora de arrepentida Y que quisiera ya regresar Amor no tengo que regalarte Yo ya no puedo voltear pa' atrás Y va de nuevo Sigue rodando Ay por el mundo Quizá algún día seas muy feliz Tu infame engaño Me ha destrozado Márchate lejos No vuelvas más Que llora y llora de arrepentida Y que quisiera ya regresar Y que quisiera ya regresar Amor no tengo que regalarte Yo ya no tengo que regalarte Yo ya no puedo voltear pa' atrás Yo ya no tengo que regalarte 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 Gracias.